Música Bienvenidos al tercer bloque Vamos a iniciar un viaje por la provincia de La Pampa Antes que nada, quise refrescar un poco la historia y empezar a entender su música Hubo en la zona sur Mapuches en la zona noroeste Los Ranqueles Después de la mal denominada conquista del desierto comenzó a poblarse con otra gente Venían los peones que traían los grandes hacendados de la provincia de Buenos Aires a ocupar las tierras que habían logrado como parte de la retribución por haber aportado la campaña de Roca Entonces esos paisanos de la provincia, sus peones de la provincia de Buenos Aires traían sus milongas, sus huellas, sus triunfos, sus tristes Entonces la música pampeana tiene los aportes de la inmigración de los españoles este aporte aborigen Nuestro cancionero, al revés de otros cancioneros, comienzan por la poesía Los músicos arriman su música a los poetas Alguien que es capaz de hacer una letra y una música bien pampeana no puedo dejar de citar al músico popular por excelencia de esta provincia que es Julio Domínguez El Bardino El nombre de Julio Domínguez El Bardino apareció durante toda la búsqueda lo que se dice un referente Me llamo Julio Domínguez Cada vez que yo tomo esta guitarra siempre la he usado para sacar del olvido a la gente del oeste a los horreros a los jagueleros a los pialadores, a los trenzadores toda esa gente que van formando una comarca que aquí el que la visita se queda maravillado Ahora quise averiguar que había pasado con los pueblos originarios La tragedia mayor que ocurrió es que el ejército de Roca barrió con una cultura completa la cultura indígena de los ranqueles y los araucanos que habitaban esta zona y en consecuencia lo que también elimina junto con el hombre con el hombre de esta zona es su música, entre otras cosas la música ceremonial que tenían los ranqueles y los araucanos se perdió junto con ellos La única expresión artística de la cultura indígena es la del tejido que por suerte pervive y se ha desarrollado magníficamente pero bueno, hace falta poner en claro y que la gente sepa que la conquista de Roca trajo al hombre de origen europeo pero desalojó de aquí a toda una cultura que estaba presente en este lugar que es la cultura indígena esa conquista se había pergeñado en campos como este y trajo sus músicas escuchemos y aunque no soy el mejor voy siguiendo mi camino soy demasiado argentino pa' andarme esquinando el cuero luchador como el hornero pa' conservar mi lugar y mientras pueda cantar no ha de morir los sureros cambia como era la composición campo adentro del gaucho se componía desde otro con otra intención desde campo adentro la música del campo después por supuesto fue llevada a la ciudad y bueno por ahí quizás le hayan cambiado algunos acordes pero el ritmo sigue siendo el mismo vaya santo montesino por usted esta corralera que se ha metido al recuerdo como piche por su cueva la guitarra fue una compañera inseparable del gaucho aquel que le gustaba tocar la guitarra en sus horas de reposo estando en la casa o en algún domingo de lluvia es una compañera una acompañante muy espiritual del gaucho y si les quedó gustando este cantor y su estampa soy un hijo de la pampa que al sur le estaba cantando del estilo de Pedrito a otra voz mayor un guitarrista de virtud esos que aprendieron mirando y escuchando y vaya si aprendieron mi padre tocaba guitarra desde ya que era autodidacta como yo también al menos a los 10 años 11 le digo ¿por qué no me enseña algo? aunque sea como es bueno dice yo le voy a enseñar ¿cómo no? me enseñó a afinar me empezó a forjar todas las cuerdas y ahora le digo yo bueno ahora aprenda si puede fue toda la enseñanza en mi casa gente pausita a la vuelta música surera y show de cierre no se vayan mi nombre es Baiano y esto es MP3 música para el tercer milenio ya seguimos cuarto y último bloque de nuestro viaje pampeano muchos dicen que la música de la pampa es triste le pedí a un amigo que me diera su visión andando suele el hombre tener dos huellas una que lleva lejos la otra regresa suele ser lento nostalgioso pero tanto como maravillosas obras de la música universal que perduraron a través de los siglos es una descripción facilista de alguien que le sirve una alpargata vieja para reírse no puede ser festiva no había demasiados razones para la fiesta no sé en qué madrugada daré la vuelta por eso ir pa' adelante tanto me cuesta